Tupamaros, sin caretas, espacio de opinión, debate y entrevistas. Conducido por el secretario general del partido Tupamaro, José Pinto y Johnny Altuve. El profesor Tupamaro sin caretas, transmitido por Swim TV, el canal de los barguenses. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy 26 de mayo del 2015, nuevamente aquí con el programa de Tupamaro sin careta. Programa para el debate, programa para la discusión, programa de entrevistas. Un programa pues para abrir los espacios de la discusión política aquí en el Estado Vargas. Espacios que no se ven, que no se sienten. Y aquí nosotros somos generadores de política. Para generar política se necesita debate, debate en la esquina, debate en la escuela, debate en las universidades, debate en los trabajadores, debate inclusive en los consejos comunales, en la comuna. Porque la idea fundamental es abrir el espacio para el conocimiento político. Todos tenemos que tener conocimiento político. Todos tenemos que avanzar desde el punto de vista ideológico. Tupamaro sin caretas es un espacio ya para el debate. Y tenemos aquí pues como moderadores a José Pinto y a Johnny Altuve. Por cierto que Johnny Altuve ya la semana pasada estuvo digamos de inauguración, se inauguró la semana pasada. Y me han dicho que lo ha hecho bien, eso es importante porque va a seguir. Tenemos como invitado José Félix Valera del Partido Socialista Unido de Venezuela y Julio Capriles, independiente opositor. Ya me va a explicar que es eso, independiente opositor. Tenemos en la dirección general a Cheo Ovaloa y tenemos también, digamos, Facebook, Tupamaro sin careta, Twitter, arroba Tupas sin careta y Swin TV Canal 15 en todas las redes. Ustedes allí pueden ubicar lo que hoy va a pasar en este programa. Y te puedes comunicar inclusive por los teléfonos 0426-819-9697 y en 0414-219-5237. Oye 0416, perdón 0426-819-9697 y 0414-219-5237. Y comenzamos con los titulares. Diario Ea. Otras 13 bandas desmanteladas por la Guardia Nacional Bolivariana. Duro a la delincuencia, hay que darle. Maduro dice, ataque enemigo se responde con socialismo. La exhortación del presidente de la república estuvo acompañada vía Twitter de una composición gráfica cuya leyenda llama a la unidad de los patriotas ante la arremetida de la burguesía parasitaria. El jefe de Estado enfatizó el deber de renovar a diario nuestro compromiso con la patria. La FARC mantiene diálogo pese a arremetida oficial. Hogares de la patria, rumbo a las 500.000 familias censadas. Presidente, felicita a Argentina por el día de la independencia. Tenemos el diario La Verdad. Banda juvenil a su otra familia de Vilacha. Bueno, eso lo debemos resolver. Problemas de seguridad. Graven los CBI por cerco de lampa y falta de agua. Francaso en la avenida Zulé. ¿Qué pasa aquí? Los médicos del periférico denuncian, directivos los amenazan por decir la verdad. Candoleros cambian a la guaira por Puerto Cabello. Supervisores de PDSA se presentarán cada 15 días a tribunales. Trabajadores de la corporación protestan para exigir discusión del contrato. Correa Dolorinoco, el PSU, llama a la oposición a participar en Buenalía en las elecciones parlamentarias. Le voy a preguntar a Julio Capriles si es candidato. Porque todavía no sabemos cuántos candidatos hay en la munca. Dicen que va a ser por consenso. Yo no sé si me va a hacer a consenso. Eso nos lo explicarán también. Rodríguez continúa en reuniones para contrato magisterial. Saab afirmó que López no está incomunicado. Partido Comunista y PPT renovaron llamado a actuar contra dólar paralelo. Delegación ministerial viajó a Rusia para adelantar acuerdos. Y el diario Últimas Noticias nos dice dar amparado ataque al Bolívar. Todo aquello que están incurriendo pues en estos hechos que no solamente violan los derechos humanos. Porque le quitan la posibilidad a otros de llegar a conseguir, digamos, sus productos. Aquí hay que hacer una guerra frontal. No solamente contra el dólar paralelo, sino contra el Bolívar. Que en Colombia pues han intentado y están intentando devaluarlo al máximo. PCV inicia campaña para las primarias. Comienzan hoy las campañas en las primarias. Hoy tenemos a José Félix Valera, uno de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a ver, nos va a explicar lo de las primarias. Y, bueno, cómo es la cosa si va a votar todo el mundo, porque no hay claridad allí. Si va a votar todo el universo electoral o sencillamente nada más los votos serán del Partido Socialista Unido de Venezuela. No aguanta la idiondez en calle de Puerto Viejo. Por sede sigue esperando la Carlos Zulejo. Defensor dijo que Leopoldo López no está aislado. En Huarico, Ceballos tiene una celda aparte. No alay a nosotros le hubiesen dado celda aparte así cuando estuvimos presos, cuando éramos presos políticos. Presos políticos de verdad. Que luchábamos por una causa, que creíamos en el socialismo y seguimos creyendo en el socialismo y seguimos trabajando por el socialismo. Bueno, pero a nosotros nos trataron de la manera como están tratando de Polvo, de Acevedo. Ay, yo creo que son unos reyes en esas cárceles, ustedes tienen todo, todo. Mientras que cuando nosotros estábamos presos, bueno, era imposible asexar a nada. Fíjate tú, hasta teléfono, pueden comunicarse. Esto es increíble. Esto es increíble. Y la comida la prepara un chef. J.M. de los Ríos reanudará a los Quimio. Bueno, señores, señoras también, jóvenes. En el día de hoy tenemos un debate importante. Un debate que nosotros hemos querido mantener con el objetivo de que ustedes se enteren realmente con mucha claridad de lo que está pasando en nuestro país. Y los aportes que tanto uno como otros están haciendo al desarrollo o no del país. Nosotros hemos venido observando, no con preocupación porque sabemos cómo actúa el Imperio Norteamericano. Sabemos cómo actúan sus lacayos. En el sentido de esa guerra mediática internacional y nacional contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el camarada Diosdado Cabello, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el gobernador de Aragua, Tareja Sáenz. Sabemos que esta campaña busca y tiene como objetivo declarar a Venezuela como un país forajido. Por allí van los tiros. Y tenemos que hacer un llamado de atención también. Hay que estar pendiente porque se está creando como una bola de humo en que el centro de la conspiración sigue latente por el Estado Táchira y que ese corredor de Táchira, Mérida, Trujillo, donde han entrado cantidades paramilitares que están organizando bandas en un país, y que están siendo financiados por el señor Uribe, pero por el Imperio Norteamericano, que es el que da esos recursos, esos dólares, para que estos grupos paramilitares sigan actuando en Venezuela y sigan organizando la violencia que ellos van a querer generalizar, ¿no?, junto con la guerra económica que hay contra Venezuela. Pero, al tanto, hay que estar porque nosotros decimos que hay que ponerle un ojo al oriente del país. Hay que ponerle ojo al oriente del país porque de igual manera por allí están entrando grupos paramilitares. Allí se está construyendo una base militar gringa, cerca, muy cerca de Bolívar, de Caixcara del Oninojo. Y esa base militar está siendo apoyada, inclusive con algunos personeros, porque hay que preguntarse por qué toneladas de cemento pasan en nuestros ríos para llegar allá, a ese lugar donde se está construyendo esa base militar, que por allí están arrancando, inclusive, algunos aviones de infección, que la mayor riqueza de nuestro país que está allí en oro, en aluminio, en hierro, diamante, además de petróleo. El petróleo, el petróleo oliviano, el petróleo mejor cotizado en el mercado, lo tenemos por esos lados, como Nagas, Sucre, e inclusive Anzuate. Ojo pelado, ojo pelado con esto porque el anuncio que estamos haciendo o la denuncia que estamos haciendo está no solamente bien documentada, sino que tenemos todas las pruebas de lo que estamos diciendo. Así que pongamos y tengamos pendiente el oriente del país. Nosotros estamos allí también y estamos haciendo un trabajo importante de investigación, porque para nosotros la seguridad del país es lo más importante. Para nosotros mantener un gobierno como el del presidente Nicolás Maduro es sumamente importante y lo vamos a hacer con todo. Lo vamos a defender con todo y de eso ustedes verán los resultados. Nos vemos pues, entonces nos vamos a una pausa y ya volvemos.